El mundo habla de los incendios en el Amazonas. Fíjense las imágenes contundentes del planeta Tierra, imágenes que toma el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales que contabiliza precisamente todos los incendios en el mundo. 83% más de incendios este año 2019 aquí en esta zona del Amazonas, pulmón verde si los hay en todo el planeta con relación al año anterior. Se han registrado desde el 1 de enero hasta el 18 de agosto 71.497 focos de incendios. 71.497, un 52% se sitúan precisamente en la región amazónica. Hay una movida importante a través de las redes de organizaciones ambientalistas de todo el mundo aquí en Argentina. Mañana va a haber una cita en el consulado aquí en Córdoba de la calle Ambrosio Olmos a partir de las 9 de la mañana. En Buenos Aires también se va a replicar en distintas ciudades del mundo. ¿Qué está pasando? Bueno, las organizaciones ambientalistas culpan a las políticas del gobierno de Bolsonaro y Bolsonaro retruca diciendo que hay algunas ONG que son culpables de lo que está pasando en Brasil. En 10 minutos, decía Raúl Montenegro en nuestro medio esta mañana, se queman 15 estadios de fútbol en estos incendios que conmueven y deben conmover a todo el mundo. Federico Copta, también otro de los especialistas. El movimiento de situaciones de degradación ambiental que configuran este escenario de sexta extinción masiva global del cual el último episodio fue hace 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios. Los miles de focos activos en la Amazonia estremecen a la humanidad y recrean los peores escenarios sobre el daño ambiental en un ecosistema clave para el equilibrio del planeta. Estamos viviendo un proceso de sexta extinción masiva a nivel global de los cuales este ejemplo de lo que está pasando en Brasil apunta a dos de las características de este proceso. Primero la destrucción de los ecosistemas, en este caso claramente para después hacer un cambio de uso de suelo para implantar agricultura y ganadería. Esto tiene que ver con una vista gorda de orden político para ampliar la frontera agrícola-ganadera y con esto la destrucción de una fuente de biodiversidad que es la máxima que tenemos en el planeta. Entonces perder parte del Amazonas, no solo por el fuego, el fuego es un episodio ahora, sino que después el siguiente paso que va a ser desmontar definitivamente para implantar agricultura y ganadería hace que de miles de especies que pueda haber por hectárea pase a una sola, por ejemplo soja. Entonces esta sobresimplificación de los ecosistemas nos lleva justamente a esta catástrofe de orden ambiental. Lo segundo tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, con la reducción de la capacidad de fijación de dióxido de carbono y de retención de carbono que tienen las selvas. ¿Cuánto tiene que ver el clima político que se creó con la asunción de Bolsonaro? Sin lugar a dudas esto se puede hacer porque hay un aval político de que no se va a perseguir a quienes desmonten. Entonces esto roza el delito de les humanidad.